La Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Educación iniciaron la segunda convocatoria para que la población víctima del conflicto acceda a la educación superior. En esta oportunidad, por lo menos 600 víctimas podrán beneficiarse con créditos condonables, como lo estipula la ley 1448. Las instituciones de educación superior deben posibilitar a las víctimas el acceso a sus programas académicos. Además, el ICTEX debe incluir a la población víctima del conflicto dentro de sus líneas especiales de crédito y subsidio, como lo estipula la ley 1448 de 2011. Es para víctimas incluidas en el registro y que estén ya aceptadas, admitidas en alguna de las universidades del país, acreditadas ante el Ministerio de Educación o institutos educativos donde ya estén cursando también algún semestre y no tengan la forma de seguirlo pagando. Los beneficiarios podrán contar con el crédito durante toda la carrera universitaria, siempre y cuando cumplan con los requerimientos académicos de las instituciones educativas. Hagan un compromiso con las otras víctimas y que trabajen por parte, desde su propia experiencia, desde su propio aprendizaje, en donar tiempo, en contribuir con el voluntariado que trabaja con las víctimas por parte de la unidad. Eso es como una forma de retribuirle a otras víctimas lo que han logrado ellas. Esta oportunidad que brinda la ley 1448 a las víctimas de acceder a la educación superior se implementará en todo el país. La forma de obtener información es en la página web de la unidad para las víctimas www.unidadvictimas.gov.co o en la página del ICTEX. La convocatoria está abierta hasta el próximo 31 de diciembre de 2013 y los resultados de los beneficiarios se conocerán entre el 13 y 17 de enero de 2014.